Soy Miguel Nonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Os presento nuestra experiencia en el Parador de Bielsa, que se encuentra en la provincia de Mosca. La cafetería y el restaurante están adaptados, así como el buffet libre que se excede bien con silla de ruedas, incluso una terraza con plataformas subescaleras, aunque el mostrador de recepción es demasiado barato. La habitación tiene unas dimensiones ajustadas para desenvolvernos con silla de ruedas y es muy acogedora, típica de los espacios de alta montaña. Las vistas desde la habitación no están nada mal. ¡Tatán! Y en cuanto al baño, está bien hasta que llegamos a la ducha, donde encontramos una accesibilidad inútil. Si no lo entendéis, os lo explico ahora mismo. Me apetecía ducharme y ¡aygo! ¡Me encuentro aquí! ¡aygo! El grifo, tanto estudiar para ponerlo así, pero esperar, porque ahora ¡aygo! ¡ay! ¡ay! O hago como la niña del exorcista, girarme 360 grados, o evidentemente esta accesibilidad no vale una mierda. Como tenía que ducharme, utilicé la bancada que hay en la habitación, que es de madera, para dejar la maleta, y de esta forma pude ducharme y sentirme como cualquier cliente. Aunque la accesibilidad es nefasta, el personal es encantador, el entorno hermoso, y todo os encantará. Soy Miguel Lonay, explorador de destinos con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo.